Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos al curso Estadística General 1 de la sede de Turrialba. Vamos a ingresar a la plataforma. Vamos a ingresar aquí a la plataforma Estadística General 1 de la sede de Turrialba. Muy bien. Y al final está el tema que vamos a ver hoy, que es distribución de frecuencias. Solamente hagamos rápidamente una revisión del programa para ver en qué situación estamos. Creo que estamos muy bien, estamos muy bien, pero solamente para corroborar. El segundo examen está para el 17 de julio, el 7 de julio. Tenemos buen tiempo para el parcial. No, para el 17 de julio. Ya casi estamos terminando el curso. Hoy es 9 de junio y hoy nos toca el tema distribución de frecuencias y el laboratorio número 5. Es lo que nos toca para hoy. Entonces, regresemos por favor a la mediación virtual y bajemos la lectura y bajemos la práctica. Muy bien. Entonces, vamos a ver de qué trata la materia para hoy. Vamos a ver, tema distribución de frecuencias. Un tema interesante, dice, distribución de frecuencias. Muy bien, entonces, vamos a ver ese tema, vamos a ir explicando poco a poco y de ser posible vamos a ir resolviendo o por lo menos avanzando con algunos ejercicios de laboratorio. Vamos a hacer algunos ejercicios de la práctica. Bien, entonces, el tema de hoy es distribución de frecuencias. Vamos a ver el... Este es un resumen, este es un resumen del libro. Este es un resumen del libro porque en el libro de este capítulo está un poco... Está un poco enredado. Entonces, si traté de hacer ahí un resumen del libro y vean ustedes que el tema de distribución de frecuencias dice para variables cualitativas, para variables discretas y para variables continuas. Y finalmente se hace un... Hay un tema ahí que realmente dudo mucho que vayamos a ver, lo que es el tema de los diagramas tallo-hojas. Esto, pues, no le voy a dar mucha importancia, pero sí lo que son las distribuciones de frecuencias de variables cualitativas, las variables discretas y las variables continuas. Muy bien, eso es. Entonces, empecemos, dice. ¿Qué es una distribución de frecuencias? Esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer, una DF, una distribución de frecuencias. Bueno, ustedes verán que las observaciones, hasta el momento lo que hemos hecho es agruparlas, ordenarlas o clasificarlas en clases o categorías y se anota el número de observaciones. Entonces, digamos, hechas para cada clase. Básicamente, pues, ese es el proceso que uno debería hacer cuando tiene información. Clasificar, ordenar, agrupar, consolidar, ordenar en clases o categorías. Y anotar, pues, cuántas observaciones hay en cada categoría. Eso, básicamente, pues, es una distribución de frecuencias. Van a ver que los componentes de una distribución de frecuencias son la clase o categoría. Las frecuencias, ya sean absolutas o relativas. Y, pues, las acumuladas también. Hay acumuladas absolutas y acumuladas relativas. Digamos que ese es el proceso. Eso es una distribución de frecuencias. Vamos a ver algunos ejemplos de acá. Y ustedes van a hacer algunos ejemplos también para el laboratorio. Y, bueno, las clases o categorías. Ese es el grupo donde se clasifican las observaciones. Y la frecuencia dice que es el número de unidades que pertenecen a la clase o categoría. Y se pueden ser absolutas o relativas. Dice FI o FR. Vean los nombres que utilizan. FI o FR. Dice la frecuencia relativa es la clase dividida entre el total. Generalmente multiplicada por 100. Vamos a hacer unos ejemplos. Y las acumuladas también. Bueno, eso es ir sumando desde el principio o restando desde el principio. Ahora vamos a ver con un ejemplo esto de las frecuencias acumuladas. Bien. Entonces, ahí hay una nomenclatura. Ahí hay una nomenclatura que pueden utilizar, digamos, para las frecuencias acumuladas. Voy a tratar de dibujar estos símbolos ahí en el Excel para que quede ahí la... El símbolo... Esto es mucho más fácil de hacerlo a mano, pero bueno. Como estamos en una situación virtual, voy a tratar de buscar este símbolo. Ahora estas flechas. Frecuencia acumulada menos D y acumulativa menos D, relativa acumulada menos D y más D. Y frecuencia relativa acumulada más D. Vamos a hacer ejemplos. Entonces, el primer caso, el primer caso es para las frecuencias de variables cualitativas. Ese es el primer caso. El primer caso es hacer distribuciones de frecuencias para variables cualitativas. Entonces, vean ustedes que se nos presenta el primer caso, que es cuando tenemos, por ejemplo, vean, aquí está el ejemplo. La filmina número 9. Dice, supóngase que para las elecciones primarias del Partido Democrático Nacional, bueno, es un partido que no existe, ¿verdad? Pero ahí nos ponen ese ejemplo de variable cualitativa. Dice, se tiene las siguientes intenciones de voto para los precandidatos en un grupo de 32 delegados a la convención de octubre del 97. Entonces, vean que lo que nos dan es 32 apellidos. Mora, 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 Rojas, Mora, Mora, González, González, Mora. Ahí notan unos apellidos. Bueno. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer una, en este caso, pues simplemente contamos, contamos las observaciones, o sea, los votos, o las frecuencias, o las personas que votaron por cada candidato. Se obtiene las frecuencias absolutas y se hace una tabla. Veanlo cómo, veanlo cómo se pone ahí. Dice, categoría, dice, por Mora, votaron, bueno, ahí van los palitos, ¿verdad? ¿Se acuerdan los palitos? Va haciendo palitos usted y dice, hay 13 personas por Mora. Este, por Vargas, bueno, Vargas dice, palitos, cuatro palitos. Por Rojas, dice, siete palitos. Por González, ocho palitos. Y suma usted y da 32. Entonces, lo que pasa es que, bueno, esto es un poquito muy informal presentar esto así, ¿verdad? Con palitos y, ¿verdad? Entonces, usted hace lo que ya aprendió, lo que ya aprendió en el curso. Ya aprendió en el curso, ya lo pone en una, en un cuadro estadístico, ¿qué le parece? Bueno, aquí le falta cuadro número, ¿verdad? Y le falta la fuente. El asistente sigue poniéndolo todo mal, ¿ve? Pero bueno, eso es para que ustedes sepan de qué. Aquí le falta cuadro número y le falta también la fuente, ¿ve? Y también en el título le falta el lugar. Pero bueno, lo que quería mostrarles es cómo se pone, cómo se pone, cómo se hace la distribución de frecuencias, vea. Siempre de mayor a menor, bueno, como es cualitativa, se pone de mayor a menor, vea. Primero Mora, después González, después Rojas y por último Vargas, para una, un total de FI, vea que es FI, la frecuencia, la frecuencia es FI, 32 FI. Y aquí a la par se pone la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? ¿De dónde surge? Muy sencillo, saque la calculadora. Aquí tengo la calculadora. Y vea que lo que tiene que hacer, agarra cada una de las frecuencias, 13, 13, la divide entre el total, la divide entre el total, entre 32 y multiplica por 100. En cada una de las frecuencias usted la divide entre el total y la multiplica por 100. Y esto cuánto me da, dice, mire, 40.6, excelente. 40.6. Otro ejemplo, este, 8, entre cuánto, entre 32 y multiplica por 100. Y, pues, nos va a dar 25, lo pone ahí, ¿verdad? Y así sucesivamente, y hace la frecuencia relativa FR. FR, frecuencia relativa. Que también se le llama porcentaje. Sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Perfecto. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Ponen un ejemplo, dice, la empresa XYZ, se tienen 56 empleados durante el segundo trimestre del 96, de los cuales 23, dice, tienen nivel de instrucción primario, 9 secundario, 12 técnico y los 12 restantes universitarios. Y estos datos se disponen en una tabla de frecuencias. Bueno. Bueno, aquí volvió el existente, ya mejoró un poquito, ya le puso fuente, pero se le olvidó poner el lugar y el cuadro número. Bueno, ya va mejorando porque puso la fuente, ¿verdad? Vean, entonces, esta tabla es un poquito más grande. Vean que esta tabla tiene un poquito más de, un poquito más de columnas. Voy a ir explicando columna por columna. Voy a ir explicando columna por columna. Y de dónde sale cada una de las columnas. Atención. Lo primero que hay que hacer es el FI, naturalmente, ¿verdad? Ese es el FI. Del FI surge todo. Del FI surge todo. Bueno, según el enunciado, habían 23 primarios, 9 secundarios. Secundarios, 23 primarios, 9 secundarios, 12 técnicos y el resto universitario para un total de 56. Bueno, eso es muy fácil porque esos serían los conteos, el conteo FI. Del FI, de la FI surge el resto de las columnas. El resto de las columnas. Ok, dice aquí ahora, FI, la segunda columna, FI. ¿De dónde surge el FI? Bueno, ya lo vimos en el ejemplo anterior. Era tomar cada uno de los FI, dividirlos entre el total, 56. Y multiplicarlo por 100. Vamos a ver. 23 entre 56 y lo multiplicar por 100. Y dice 41.1. Entonces, si lo pone aquí, ¿ve? Vamos a redondear la calculadora a un decimal. Vamos a ver, ¿ustedes saben cómo redondear calculadoras? Shift, mode, fix. Y le digo el número de decimales. Un decimal. Bueno, creo que no me lo hace. Creo que no lo hizo. Bueno, no importa. Las calculadoras manuales, sí, sí lo hace. Bueno, vamos a ver el segundo caso. Dice 9 entre, ¿entre qué? Entre 56. Este lo multiplica por 100. Y vea que le da este 16.1. Ve, aquí está. Entonces, hace el resto y le tiene que dar 100%. Esta es la columna, la segunda columna. Ahora, vean que la tercera columna, vean que la tercera columna dice F, flecha para abajo. ¿Ves? Es, el F es mayúscula. Me indica que son acumulados. Me indica que son acumulados. Pero acumulados hacia abajo. Entonces, vean, la primera, la primera columna, la primera fila, tiene que ser el mismo número que está acá. 23. Lo ven. 23. Mismo número. Ahora, súmele, súmele a ese 23, súmele 9. 23 y 9. Voy a ver que 23 y 9 son 32. Son 32. Lo pone acá. Ve, voy acumulando, voy acumulando, voy acumulando. Luego dice, súmele 12. A 32 le suma 12. ¿Y cuánto me da? 44. Que básicamente sería la suma de estos tres. Del primero, del segundo, del tercero. 44. Y a este 44, súmele 12. Y le va a dar 56. Que sería la primera, la segunda, la tercera y la cuarta sumada. Me da 56. Ve, voy acumulando. Voy acumulando. Ahora, ¿por qué voy acumulando? Bueno, ahora van a ver que la utilidad de acumular. Van a ver ahora la utilidad de acumular. Porque a veces uno pregunta, por ejemplo, en este color que está aquí iluminado. Van a ver ustedes que, ¿por qué lo iluminamos? ¿Por qué iluminamos estos valores? Así, están algunos valores iluminados. Bien, columna número 4. Columna número 4. La columna número 4 dice, FR, flecha hacia abajo. FR, flecha hacia abajo. Y, bueno, ¿cómo se calcula? Dice, es el porcentaje. Yo sé que F mayúscula es acumulado. Ajá. Voy a acumular los porcentajes. Vean, los porcentajes. FR, flecha hacia abajo. Voy acumulando los porcentajes. ¿Cuál es la columna de porcentajes? La segunda, esta. Entonces, vaya haciendo el mismo proceso. Vaya acumulando. Bueno, primero se pone 41.1, ¿eh? 41.1. Y ahora después le suma. Suma, ¿qué? 16.1. 41.1 más 16.1. 41.1. Más 16.1. Dice 57.2. Dice más 21.4. Dice son 78.6. Y más 21.4. Ahí llega ya al 100%. ¿Ve? Entonces, vea que la segunda, la cuarta columna, bueno, la columna FR, flecha hacia abajo, es el porcentaje acumulado. Alguien me está, alguien me, André, dígame. André, es que yo, siempre hay que hacerlo así sumado, porque no se podría hacer 20, digamos 32 por, dividido entre 56 por 100. Como, como, como sacando el FR. No, no, también se puede hacer así, sí. También se puede hacer, eh, numéricamente funciona, sí. Numéricamente funciona. Yo lo hice así, y todos me dieron menos el 57, porque el 57 me dio 57.1, no 57.2. A ver, 32, vamos a ver, creo que lo que usted hizo fue así, ¿verdad? 32 de 56, ahí. Así, 32 entre 56, por 100. Ajá. A ver, dice, da 57.1, que raro, ¿verdad? Bueno. Debe ser el efecto de los decimales que van ahí, esa es la razón por la cual también yo prefiero el método de sumar. Ok, ok. Pero bueno, numéricamente debería funcionar cualquiera de los dos métodos. Siempre el problema de los decimales, recuerden, recuerden que es un problema sin resolver, es un problema, es un problema que no tiene solución. Y el problema de los decimales siempre, pues, vamos a tener que lidiar con los decimales. Bueno, siguiente columna. F, pero ahora flecha hacia arriba. Mire usted. Mire usted. Ahora, más bien tengo que empezar con el total. Póngale el total aquí, ¿verdad? Póngale el total aquí, 56. Póngale el total aquí, 56. Y en FR, flechas arriba, póngale el total, que es 100%, ¿ve? Mire usted. Ahora le pongo el total. Y más bien voy a ir restando. Voy a ir restando. Entonces, vea, a 56, usted le quita, le resta 23. Réstele 23. A 56, le resta 23. ¿Y cuánto le queda? 33. A 33, yo le resto 9. Y me quedan 24. Y a 24 le resto 12 y me quedan 12. Ve que ahora el proceso es al revés. Ahí restando. Voy restando. Y lo mismo es con la F mayúscula. R, flecha hacia arriba. Empiezo con un 100 y le quito 41.1. Vámonos. 100 menos 41.1. Y me dan 58.9. Y ahí voy. Bueno, entonces, vean ustedes que este es el proceso para hacer toda la distribución de frecuencias. Es un proceso bastante interesante. Vean ustedes que hay algunos iluminados. Este está iluminado, este está iluminado, este está iluminado. Entonces, ahí está en la firmina siguiente, digamos, el, dice, en el ejemplo anterior se observa que el 21.4% de los empleados tienen nivel universitario. 21.4% de los empleados tienen nivel universitario. Está, 21.4% tienen nivel universitario solamente. ¿Este qué significa? Secundaria. Secundaria. Dice el 57.2, un poco más de la mitad, tiene nivel secundario o menos. Miren, 57.2 tiene secundaria, secundaria o menos. Porque acumule desde arriba. Y este 42 debería ser técnico o secretarial o más. Ahí está, técnico o más. Vea usted qué interesante cómo se interpretan estos valores. Este es solamente el nivel universitario, las frecuencias normales, las frecuencias FR u FI. Y las acumuladas es esto, esta línea o menos, o esto, esta línea o más. Entonces, vean ustedes lo útil y la interpretación que se le da a estas frecuencias. Bien, tal vez deberíamos hacer algún ejercicio. Vamos a buscar, busquemos uno. Y el de frecuencia, vamos a buscar alguno aquí. Vamos a hacer, Vamos a hacer, vamos a hacer aquí, este. Tal vez vamos a hacer el número 5. Ejercicio 5. Vamos aquí. Abrance un Excel. Dice ejercicio, ejercicio 5. Este, deberían ponerse ahí, verá ejercicio 5, ¿verdad? A ver. Dice, en la entrada de un centro, bueno, sigamos viendo la teoría y ya hacemos ese ejercicio. Dice, distribución de frecuencias de variables discretas. Dice, una distribución de frecuencias de variables discretas contiene el número de autoraciones hechas para cada valor. Entonces, en el ejemplo, vean, le aparece algo así. Le aparece, dice, el número de ausencias de 40 trabajadores. Le aparece ahí el, la frecuencia, ¿verdad? Le da el número de ausencias de 40 trabajadores. Y bueno, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, es una variable discreta, ¿verdad? ¿Cómo sé que es una variable discreta? Bueno, las ausencias son valores discretos, no pueden fraccionarse. Ay, profe, yo llegué medio tarde. No, no, medio tarde no. ¿Usted llegó tarde o no llegó? ¿Usted llegó o no llegó? Entonces, no tiene fracciones, ¿ves? Entonces, vean ustedes que aquí es donde se arma la distribución de frecuencias. Entonces, vea usted que aparece el número de ausencias, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y el número de conteos, ¿cuántos trabajadores tienen dos ausencias? Seis. ¿Cuántos tienen tres? Diez. ¿Cuántos tienen cuatro? Doce. ¿Cuántos tienen cinco? Ocho. ¿Y cuántos tienen seis? Cuatro. Y a partir de esta columna se hace todas las demás. ¿Qué te parece? Te gusta, te gusta, te gusta. Bueno, este también está malo porque no aparece el total, vea. Esta muchacha, Dios mío, no, no, nunca hace las cosas bien. Le ponen aquí también cuadro número y le falta también el, pero bueno, lo importante ahora es, digamos, que haga bien el cuerpo. Vamos a hacer, este, vamos a hacer este, vamos a hacer este, vamos a hacer este ejercicio, digamos, este ejercicio, el que está, digamos, en la página, el ejercicio 5.5. ¿Qué es parecido? 5.5. 5.5. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Entonces, vamos a poner acá, estos, ¿qué son? Estas son, dice, en la entrada de un centro comercial situado en las afueras de la ciudad, de un encuestador recoge información de las personas que llegan al mismo sobre el número de veces que visitan. Visitan el número de veces que visitan ese centro durante un mes. Cuando ha entrevistado a 60 personas, se entregan la información. Entonces, son 60 personas. Entonces, vamos a poner aquí, veces. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces. Y creo que el máximo es de ocho veces. Máximo es de ocho veces, sí, ocho veces, aquí está. Bueno, entonces, hay que hacer una distribución de frecuencia. ¿Qué le parece? Tal vez me van ayudando con las celdas. A ver, la siguiente sería el FI, ¿verdad? ¿Qué es el FI? A ver, André, ¿y qué es el FI? La frecuencia. Correcto, la frecuencia. Muy bien. Vamos a ir grabando. Esta es la pizarra número cinco, creo que es. Voy a ponerle aquí pizarra. Esta sería como la pizarra, ¿verdad? Si estuviéramos en clases, esta sería la pizarra, bueno. Muy bien, ayúdenme, por favor, a contar el número de veces. Vamos a ver. A ver, ¿cuántos unos, cuántos dos, cuántos tres? Y así sucesivamente. Bien, ¿cuántos unos hay? Hay uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué es siete yo, profe? Siete, creo, profe. Bueno, es una lástima que no. Siete, ¿verdad? ¿Saben qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente, vean. Vean, vean, vean. Voy a hacerme trucos, voy a hacerme trucos, vean. Claro, si estuviéramos en clases sería mucho más fácil, vean. Pero bueno, no estamos en clases, estamos en... Vamos a hacer lo siguiente, vean. Hagamos esto. Vamos a hacer esto, vean. Así, lo voy a copiar. Lo voy a copiar, ¿verdad? Y lo voy a poner aquí. Más o menos, ¿verdad? Bueno, algo es algo, algo. Ahí se entiende, creo. Pero, bueno, vean, si yo estuviera en clases, yo haría esto, vean. Digamos, agarraría un bolígrafo en rojo y le haría así. Uno, rácata, ¿verdad? Vamos a irlo un poquito más grande. Uno, rácata, ¿verdad? Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Eso es lo que yo haría, digamos, siete. Entonces, aquí le ponemos siete. ¿Cuántos dos hay? Ahora pongo así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Dónde más? Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Hay trece. Hay trece. ¿Cuántos tres hay? Bueno, ahí dice aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Hay diez. Hay diez. Tres. ¿Cuántos cuatro hay? Vamos a cambiar el pilot por uno azul, sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Ocho. ¿Cuántos cincos hay? Aquí. ¿Cuántos cincos hay? Cinco, nada más. Ahí seis, ahí seis, le faltó uno. ¿Dónde está el otro? Ahí en la esquina, ahí es donde tiene el lápiz. en la última la última fila en la última fila a la parte del 4 en la columna 5 aquí 5, 6 sería así 6 bueno, ¿cuántos 6? 6 sería el verde bueno, es tener colores 6 1 2 3 4 5 6 y 7 7 7 7 aquí 8 8 y el 7 dice el 7 sería aquí 1 2 3 3 3 3 3 3 por eso es que es bueno marcarlo para que si algo le sale mal pues queda marcado o no marcado y el 8 sería algo así, ¿verdad? 1 2 2 3 4 5 5 5 ven entonces este revisen que todos tengan algún tipo de marca hacer esto a mano es mucho mejor porque así uno va viendo va viendo las marcas que todos tienen algún tipo de marca ya todos están clasificados en sus en sus categorías bueno ya se nos está acabando el tiempo bueno ya todos están clasificados en sus categorías ahora nos falta el FR ¿se acuerdan? a ver que es el FR Andrey la frecuencia relativa eso es 7 más 13 dice más 10 más más 8 más 6 más 8 más 3 más 5 60 perfecto ¿y cómo se hace la frecuencia relativa? Andrey 7 dividido entre 60 por 100 eso es eso es bueno alguien puso algo ahí que no entendí eso es 0 dice bueno aquí sería bueno voy a hacerlo voy a hacerlo como deberían hacerlo 7 entre entre 60 por por 100 algo así dice 11.6 luego el 13 el 13 dice entre 60 por 100 sería digamos dice 21.6 10 dice 10 entre 60 dice por 100 sería aquí dice 16.6 habrá 8 entre 8 entre 60 dice por 100 dice que es 13.3 13.3 y este también es 13.3 ahora dice 6 6 entre 60 dice por 100 10 sería este 10 3 entre 60 por 100 5 y 5 entre 60 por 100 dice 8.3 y si le dan el suma ahí el autosuma es el autosuma dice ah faltó gente en algún lado sí profe este el primero el segundo y el tercero ahí me dan punto 7 ah punto 7 debe ser eso yo modifique la calculadora a a a a debe ser eso ahí está mire el cachete debe ser eso sí es que a mí no me funciona el redondeo en la calculadora porque es una calculadora digital entonces no me sirve el redondeo ok que sigue ahora falta dice pongamosles un decimal me falta creo que es F flecha hacia abajo ¿verdad? ¿se acuerdan? F flecha hacia abajo voy a buscar un símbolo a ver si lo encuentro F flecha hacia abajo vamos a ver aquí aquí deberían haber alguna flecha no latín básico si encuentro una flecha hacia abajo debe haber alguna flecha hacia abajo por aquí hay un pico ahí ¿verdad? flecha hacia abajo ¿alguien sabe cómo poner una flecha hacia abajo? ¿usted lo encontró ahí? ahí en los símbolos me salió casi que primera en los símbolos hay unos símbolos todos raros ¿verdad? pero bueno este latín dice a ver a ver a ver tiene que haber algún símbolo tiene que haber algo sencillo digamos vamos a ver griego cirílico puntuación símbolos en moneda dice flecha mire 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 ¿qué está? mire te lo encontré mire 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 y una vez pongamos el de arriba ¿verdad? cerrar échate abajo ¿dónde está André? ¿cómo está F flecha hacia abajo? ¿qué hay que ir sumando? sería el primero siete el primero siete correcto el primero siete y le suma la relativa yo quiero más de trece sería veinte más trece sería veinte muy bien más diez veinte más diez serían treinta treinta más ocho serían treinta y ocho más seis cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro dice más ocho serían eh treinta y dos cincuenta y dos cincuenta y dos más tres serían cuarenta y cinco y más cinco son sesenta ve muy bien muy bien muy muy bien ahora falta ahora el FR flecha hacia abajo pero ya tengo la flecha ve entonces ve solamente la guatina mire 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 ok este aquí te voy a tener que usar pues la calculadora o algún algún truco excel que ustedes conozcan pero bueno voy a poner aquí once punto siete el primero voy aquí sobre el sobre esta columna y aquí dice once punto siete dice le voy sumando dice veintiuno punto siete dice que me da treinta y tres punto cuatro si a eso le sumo y que se yo dieciséis punto siete y tiene que dar este cincuenta punto uno si a esto le sumo trece punto tres dice que me da sesenta y tres punto cuatro cuatro si a esto le sumo diez me da setenta y tres punto cuatro y más diez dice setenta y tres punto cuatro más trece punto tres dice ochenta y seis punto siete si a esto le sumo cinco me da dice noventa y uno punto siete eso le sumo ocho punto tres tengo el cien por ciento ahí está le parece cachete cachete dice bien ahora fue falta la la siguiente columna sería f flecha hacia arriba que es un poco más complicado andrei ayúdenme f flecha hacia arriba así con qué empiezo tiene que empezar con con sesenta exactamente tengo que empezar con sesenta correcto y voy restando 60 y de una vez pongamos aquí f flechas arriba así me gusta este me gusta entonces este a sesenta le quito siete cuánto me quedan cincuenta y qué cincuenta y tres ¿verdad? sí sí y si a cincuenta y tres le quito trece cuarenta me dan cuarenta dice a cuarenta le quito ocho no a cuarenta le quito diez serían treinta treinta le quito ocho serían veintidós veintidós le quito seis veintidós le quito seis con la calculadora no importa dice dieciséis dice dieciséis si a dieciséis le quito ocho me quedan ocho y si a ocho le quito tres me quedan cinco ¿eh? te gusta te gusta te gusta claro la parte porcentual ahí sí va a ser complicada ¿verdad? ok pues uno no está acostumbrado a restar decimales pero bueno no importa si a cien le quita once punto siete le quedan dice ochenta ocho punto tres si a ochenta ocho punto tres usted le quita veintiuno punto siete queda digamos sesenta y seis punto vea la bestia si sesenta y seis punto seis el chamuco mire si si sesenta y seis punto seis usted le quita dieciséis punto siete y usted le va a quedar así cuarenta y nueve punto nueve vea a mano esto es más rápido dice cuarenta y nueve punto nueve si usted le quita trece punto tres le quedan dice treinta y seis punto seis sea treinta y seis punto seis yo le quito dice diez me quedan veintiséis punto seis seis punto seis veintiséis veintiséis seis veintiséis veintiséis le quito diez me dan veintiséis ¿verdad? ¿qué pasó aquí? porque dice dieciséis lo hice de nuevo veintiséis le quito trece sea veintiséis punto seis le quito trece trece punto tres quedan este punto tres así le quito cinco me quedan punto tres no está bien como ustedes pueden ver esta es la forma de hacer una distribución de frecuencias completa para variables discretas procedimiento bastante similar digamos en digamos en digamos este en cualquier distribución de frecuencias ahora solamente vea ya ya casi estamos sobre el tiempo yo le voy a grabar un video del segundo caso del caso continuo porque pues ya se nos acabó el tiempo dice acá veamos la teoría que que el gráfico de bastones se apunten ahí el gráfico de bastones es la forma de representar correctamente una distribución de frecuencias y de variables discretas de esto que estamos viendo ve gráfico de bastones no histograma histograma es para variables continuas bastones y como se hace un gráfico de bastones bueno en Excel es facilísimo simplemente tiene que graficar estas dos cosas ve si vamos a ver si me sale insertar verdad y te le das a ti insertar y creo que le das a ti verdad no ahí salen ahí salen ah perdón vea es solamente como es bastones es una variable te llega esto graficar esto es así ahí están unos bastones pero están muy gordos hay que hay que adelgazar esos bastones ve no si si están hechos ve lo que pasa es que están un poco un poco gordos ve entonces hay que hay que adelgazarlos creo que se hace así ve formato creo que en algún lado aparece el el ancho el rango dice o la superposición de no sé con lo que es con este pues aquí no es vamos a ver es el ancho verdad es el ancho de los bueno de algún lado Excel debe salir bueno vamos a ver ya lo vamos a encontrar formato dice opciones su proposición de datos y luego más grande que pasará no no hizo nada así verdad no hizo nada vamos a ver sombra en algún lugar debe salir en algún lugar debe salir algo así como ancho dice el formato dice relleno borde en algún lugar debe salir algo así como el ancho agarremos este elementos o filtro de gráfico tienen que ser aquí opciones de series aquí dice ancho el rango dice que pasa si uno lo hace más grande no está haciendo nada así verdad cambiar tipo de gráfico dice y vamos a ver búsquense búsquense por favor ustedes si encuentran alguna forma como cambiarle el ancho yo lo había visto en algún lugar creo que era por aquí verdad pero creo que no funciona aquí así no queda igual de tiene que ser algo así como el ancho gramos de la barra será este bueno no importa anyway bueno no está muy diferente este lo que les quiero decir es que el gráfico de bastones digamos se hace para graficar variables de tipo discreta porque no se puede hacer un histogramo porque el histograma es para variables continuas entonces no se recomienda utilizar el histograma porque el histograma es para variables continuas uno puede también graficar las digamos también uno puede graficar digamos esta frecuencia digamos las frecuencias las frecuencias acumuladas menos d y más d las fr flechas hacia abajo y fr flechas hacia arriba vean ustedes que cuando uno hace el fr flechas hacia abajo el gráfico va aumentando y cuando hace hacia arriba bueno disminuyendo y esas son las famosas ojivas van a ver ustedes que se menciona el término ojivas creo que les voy a poner el libro el capítulo de miguel gómez el largo para que lo vean para que vean la teoría pero bueno esa es el digamos la lección de hoy vayan haciendo lo siguiente vamos a ver vayan haciendo lo siguiente para que apúntense lo lo siguiente bueno hagan yo en unos minutos voy a grabar un video ahora pueden hacer el 5.3 para que completen las para que completen digamos estas celdas fr si es un completar el 5.3 vean vayan terminen terminen de leer es que yo tengo que cortar el video ya porque ya se nos venció el tiempo terminen de leer por favor digamos la teoría el único caso que queda es el de las variables continuas terminen de leer por favor la teoría y traten de hacer estos ejercicios se los se los dicto si no se esperan al video yo voy a explicar bien el asunto de las variables continuas bueno hagan el 5.1 que es pura teoría el 5.2 si no lo pueden hacer ahorita esperense el video que ahí es donde yo lo voy a explicar el 5.3 que es sencillo simplemente completar este el 5.4 intenten hacerlo por favor si no se esperan el video el 5.5 ya lo hicimos y y estos 5.6 7 y 8 es teoría o sea vayan haciendo eso el resto vean yo no sé del 5.9 en adelante no sé no sé por qué lo metieron en este capítulo tiene que ser un error esto es de otra cosa ve muy bien entonces este vayan haciendo eso vayan haciendo eso ahorita les subo la lectura completa de Miguel Gómez y vayan completando esos terminen de leer la teoría de distribución de frecuencias y vayan haciendo esos ejercicios que les parece ok profe bien en unos minutos les grabo les grabo el video y se los pongo solamente queda el caso de el caso continuo pero bueno tengo que terminar porque ya se nos vencieron los 40 minutos buenos jóvenes sigan de forma asincrónica vayan haciendo esos ejercicios y nos vemos en unos minutos profe disculpe ya está el laboratorio este es el laboratorio si pero digamos que para meter las respuestas ah no yo les digo yo les digo después que es lo que que es lo que hay que hacer si yo les digo después como lo voy a valorar si yo les digo después no se preocupen este si si yo les digo después que es lo que que es lo que hay que hacer que es lo que hay que subir porque es un poquito más eh más complejo porque son tablas ven yo les digo bien háganlo en excel y súbalo o algo así verdad muy bien entonces vayan haciendo esto jóvenes y ahorita nos vemos entonces gracias 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 Gracias.